Mi amigas, una persona que conoce mucho de construcción de presupuestos y relaciones parlamentarias, me dijo que en el Congreso Estatal están apostando todos a las llamadas mesas que nunca hay en discusión. Mesa, mesa, mesa. Con las llamadas mesas de diálogo, los diputados del PRI quieren resolver los problemas del Estado de una vez por todas. Pero estas muertas resultaron tan ángeles y de profundidad como se esperaba. Mi amigas me dijo que la primera mesa de presupuesto de Hacienda que inició este miércoles se le salió de control a la diputada Roxana Zeta. Pues luego y luego quiso meter tijera al presupuesto que dicho sea de paso ni se había presentado aún por parte de la Secretaría de Planación y Finanzas. Y el cual ascenderá unos 33 mil millones de pesos.